Hola a todos, ¿cómo están? Soy Vero de Mechanes y me encuentro en un 7-Eleven en Tailandia, en la isla de Phuket. Me acabo de encontrar con algo, para mí es extraño en el conbini, pero no sé, ustedes me dicen si es extraño o si es normal. Tiempo que no voy a México, así que no puedo decir si es normal o no, pero ahora del tiempo que llevo viviendo en Japón y venir a esta tienda, es una de las cosas que me ha sorprendido, o sea que yo nunca había visto. Pues está toda esta área de maquillaje, pero es como que el maquillaje es casi desechable. Cada uno cuesta más o menos unos 20 pesos mexicanos, 20-25 pesos. Y son máscaras, rímel para los ojos, delineador de cejas, corrector, labial. Y bueno, hay muchas más cosas también, base de maquillaje y todo viene en estuches. Estuches de este modo. Hay muchísimas cosas aquí, también gel, etc. Y bueno, la verdad que yo no lo había visto hasta ahora, es la primera vez que lo veo también base. Y bueno, está súper ligero para llevar aquí, bueno, porque es una zona de turismo, así que bueno, habrá quien solo quiera comprar para ponérselo una o dos veces. Pero la verdad que yo no lo había visto antes. Colágeno, etc. Más colágeno, cremas anti-envejecimiento, más colágeno, etc. Y bueno, yo las que he visto simplemente son así como de prueba, pero aquí se venden. En esta parte de Tailandia hay bastantes, bastantes mosquitos, muchos, muchos, muchos mosquitos. Y bueno, venden infinidad de cosas como sprays, etc, etc. Pero he estado en Cambodia y en Filipinas y no había visto esto. Hasta Tailandia, donde me encontré el Big Vaporub. Este Big Vaporub es para ahuyentar a los mosquitos. Hay muchos otros similares al Big. Y más que para aliviar enfermedades o algo así, es para ahuyentar a los mosquitos. Como tiene eucalipto y los mosquitos que odian el eucalipto, entonces es la función que tiene aquí el Big. Y aquí está la zona de medicamentos, ¿no? Dentro de todos estos, uno que me llama más la atención es este de aquí. Porque está obviamente todo en tailandés. Esto es para, es contra la tos, es para la tos. Pero, pues por eso digo esto, no sé de qué está hecho. Otra de las cosas extrañas para mí que me acabo de encontrar es esta pasta colgate. Bueno, aquí está todo en tailandés. Si le damos la vuelta, aquí está colgate. Y está hecha a base de carbón. No sé, igual si en México hayas. Ok, y la última cosa medio extraña, o bueno, sí extraña para mí, es... Todas las tiendas de conveniencia, todas, tienen una pesa. Una báscula en el exterior, todas. Y estos son los cajeros automáticos donde también se puede comprar crédito. Crédito para el celular o para algunos videojuegos. Crédito para el celular.